la manitos que elegante que rico una comida con variedad la ovejita uy su cachito buenos días maestra me detuve un momento para que vean este paisaje estamos en la feria discuchaca gente estamos acá en medio de la pista de la ruta y hemos visto un lugar bonito para para pescar a ver vamos a ver qué tal estamos en medio de las montañas qué les parece qué tal pasa nada está heladito heladito no se ve nada me saco la sandalia mejor pero es tierra gente qué tal este panorama este panorama donde estoy ahí está mi peor enemigo la avispa acá se ve bien acá no 7 qué lindo 8 la patagonia parece la patagonia parece la patagonia queda tony va a jalar no hay éxito no hay éxito ahí ya vamos para allá y ahora nos vamos a ir para allá la sandalia la sandalia no ayudó mucho estas aventuras estas son piedras de un huaico parece qué lindo tiro limpio bueno gente no pasó nada somos fugas vámonos ya 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 terrible aventura vamos a ver al medio ya ay 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 bueno gente no pasó nada los ríos de charuanca no tienen nada nos vamos dejando este hermoso paisaje nada más agua por todos lados